muy bien como están hay encantado de verlos miles de gracias por venir estoy encantado de ver a tantos de ustedes apaguen los celulares estoy escuchando el ruido el único que debe de estar prendido es el mío porque estoy en vivo yo se escucha bien órale que bien si tienen sus biblias yo tengo la biblia de navarra que es la mejor traducción que yo he encontrado en español estas biblias las tenemos nosotros aquí en la oficina de la iglesia firmadas y dedicadas por y besadas se la podemos mandar a no a todos o pueden simplemente conseguirlas aquí las tenemos nosotros contienen las estas biblias comentarios espirituales que permiten al elector entender mejor la fe y tradición católicas explicación de por qué y cómo se debe leer la biblia para lograr una mayor comprensión de la palabra de dios con su aplicación a la vida personal por eso tanto me gustó esta biblia porque tiene aplicaciones a su vida diaria además es la mejor traducción por eso se la recomiendo a todos ustedes hoy vamos a leer al principio del mateo capítulo 25 del versículo 31 en adelante a esas comadres allá están comadreando mucho no es que estaba yo en una reunión antes de esta y están saliendo para afuera en la reunión en inglés y están comadreando pero de eso se trata la iglesia no el comadreo fabuloso mateo habla del juicio final que va a pasar cuando me voy a morir en otras palabras de lo que quiero hablar hoy bienvenido comadres bienvenido o bienvenidas comadres llegan tarde pero llegaron, de eso se trata no me encanta que están aquí todos bienvenidas miles de gracias a todos por estar aquí en el estudio bíblico así va, ustedes están aquí para escuchar y guarden sus preguntas al final ok, no me interrumpan durante el estudio por favor porque se me va el rollo y no quieren interrumpirme el rollo porque si se me bora el rollo voy a hablar más y eso no quieren ustedes oh, tenemos unos yucatecos que me vinieron a ver bienvenidos hola no, bienvenidos y me trajeron saben que me trajeron que adivinen tinga no esta vez no me trajeron la tinga para comer las tostadas de la tinga no para poder tinga no me trajeron miren me trajeron ellos saben que los panuchos conocen los panuchos les gustan los panuchos no 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 conocen panuchos comen panuchos no no calmen 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 miren son los panuchos ok yucatecos cuando primera vez me dijeron no me dicen padre te trajimos panuchos para comer ok ya están cada 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 palabra en español verdad pero mi familia en polonia me estaba preguntando a mí que les describiera cómo es la comida mexicana no me dicen no y qué no háblenos díganos qué es la comida mexicana entonces yo les les dije no pues de qué quieren saber y ellos me dicen pues qué son los tacos yo les dije no un taco es una tortilla con la carne con cebolla y con quesito y con cremita y con salsita no y así te lo comes y luego dicen oh y qué son las enchiladas pues es una tortilla con la carne con el chilito con el queso no adentro dicen y y y qué son las tostadas pues es una tortilla con la carne con el queso no no luego dicen y y y que son los sopes pues el sope es una tortilla con la carne con el queso no se me dicen entonces ellos comen lo mismo y ahorita los panuchos qué son los panuchos qué son los panuchos pues es una tortilla con la carne ¿y qué son los taquitos? es una tortilla con la carne adentro ok vamos a hablar ya que se calentaron ustedes ok de algo super caliente ok el infierno el infierno el juicio final ¿qué va a pasar cuando nos vamos a morir? cuando venga el hijo del hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles se sentará entonces en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las gentes y separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos en cambio a su izquierda entonces dirá el rey a los que estén a su derecha venid benditos de mi padre tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber era peregrino y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a verme entonces entonces le responderán los justos señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber cuando te vimos peregrino y te acogimos o desnudo y te vestimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte y el rey en respuesta les dirá en verdad os digo que cuando me hicisteis que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi me lo hicisteis entonces dirá a los que estén a su izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber era peregrino y no me acogisteis estaba desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces le replicarán también ellos señor cuando te vimos hambriento o sediento peregrino o desnudo enfermo en la cárcel y no te asistimos entonces les responderá en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños también dejasteis de hacerlo conmigo y estos irán al suplicio eterno los justos en cambio a la vida eterna ay señor te agradecemos por esta palabra esta noche que nos está nutriendo este fue el evangelio que tomó por ejemplo por ejemplo de cómo vivir su vida cristiana la madre Teresa de Calcuta todos ustedes saben quién es la madre Teresa de Calcuta alcen la mano si saben quién es alcen la mano no se preocupen no les voy a quitar sus carteras y la madre Teresa de Calcuta cuando un reportero un periodista le preguntó a ella porque tú estás haciendo lo que tú estás haciendo yo no haría ni por un millón de dólares lo que tú estás haciendo eso de cuidar a los a los a los más enfermos a los leprosos yo no haría dijo el periodista por un millón de dólares lo que tú estás haciendo y madre Teresa de Calcuta lo miró a él y le dijo pues yo tampoco pero yo lo hago por Cristo no por un millón de dólares yo lo hago a Cristo porque en cada persona hay que reconocer la cara de Cristo mi esposo cuando yo le estoy sirviendo no lo estoy haciendo a él de ahí vienen tus problemas porque tú piensas que lo estás haciendo a él a tus hijos no lo haces a ellos lo haces a Cristo ¿ustedes lo hacen a Cristo o lo hacen a sus esposas a su esposo ese es cristianismo que Dios no está ahí sino Dios está aquí miren alrededor si quieres ver a Dios tienes que ver a tu hermano tu hermana tienes que ver a tu vecino Dios se hace presente en las personas si yo quiero servir a Dios tengo que servir a las personas que están a mi lado es bien fácil venir a la iglesia y adorar a la hostia ¿no? muchos les encanta los persinados los más allegados en la iglesia ir a la adoración del santísimo sacramento ¿no les encanta eso? y ahí van y se postran ante el santísimo y oh te amo Dios mío ¿no? y luego en su casa ¿cómo son? ¿adoras el cuerpo de Cristo en la hostia? ¿pero por qué no adoras el cuerpo de Cristo que es tu esposo? estoy hablando ¿por qué no adoras el cuerpo de Cristo que son tus compañeros de trabajo? ¿también son el cuerpo de Cristo o no? ¿por qué no adoras el cuerpo de Cristo que está presente en tus hijos o en tus enemigos? todos somos el cuerpo de Cristo eso es fácil de darse golpes de pecho en frente del santísimo te amo mucho te amo mucho eso cualquiera lo hace a una hostia ahí ¿no? ese es ese es mi Dios ¿sí? pero también Dios está en tu esposo en tu esposa en tus hijos en tus compañeros de trabajo en una de las parroquias donde estaba yo teníamos nosotros la adoración del santísimo sacramento cada viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde y teníamos nosotros al final de ese de ese periodo de la adoración del santísimo un servicio a las seis de la tarde y una bola de señoras venían a adorar eran las adoratrices del santísimo sacramento ¿no? y un viernes pasó que una familia quería un funeral de su hijo que falleció y yo les dije a ellas voy a tener que interrumpir la adoración del santísimo para hacer el funeral yo pensé que la tercera guerra mundial comenzó con eso que yo les dije que les iba a parar la adoración del santísimo vinieron a la oficina de la parroquia y ahí estaban reclamándole a la secretaria el padre Adam no tiene respeto al santísimo sacramento porque nos está interrumpiendo nuestro tiempo con Dios y lo que no sabían es que yo estaba escuchando y ahí estaban hablando pestes de mí ellas cuando abrió la puerta de la oficina no las vi a ellas la bola de viejas persinadas y cuando me vieron a mí ¿saben qué dijeron? Buenas tardes padrecito no de esas que te besan la mano no por frente pero de atrás te ponen el cuchillo ¿no? ¿conocen a esa gente persinada? les dije ustedes son personas personas de oración ¿no? oh claro padre nosotros vivimos de la oración pues paren de orar les dije a ellas paren paren de orar porque lo que ustedes están haciendo no es oración porque si tu oración no te lleva a sentir compasión misericordia misericordia a una familia que acabo acabó de perder a un ser querido esa no es oración paren y comiencen de nuevo porque lo que están haciendo no es oración paren y comiencen de nuevo y también en tu propia vida si tu oración no te lleva a sentir compasión al otro ser humano y comprensión esa no es oración eso de darse golpes de pecho y decir yo oro rezo mi rosario vengo a misa todo eso es pura obligación eso me hace sentir bien a mi porque yo estoy cumpliendo pero estás cumpliendo con todo menos con lo más necesario porque Cristo dijo que toda la ley todo el evangelio toda la fe es resumida en amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo toda la ley puedes saber todas las leyes todas las reglas primero de Corintios capítulo 13 si no tengo amor no soy nada sin amor no eres nada de que te sirven las reglas y todo eso si no tienes amor y comprensión y misericordia de eso se trata en esta vida si no aprendes a reconocer la presencia de Dios en otro ser humano y más con los que estás viviendo ¿quieres adorar a Dios? adora a tu esposo ¿hacen ustedes eso? no creo ¿no? así como lo cuchicheas como lo lastimas como lo insultas ¿insultarías así a Dios? ¿cómo menosprecias a Él? le mencionas la madre le mencionarías la madre a Jesucristo hablarías así de la virgen como le hablas a tu esposo de su propia madre es falta de reconocer que es realmente lo que significa ser cristiano que si yo quiero tratar bien a Dios y amar a Dios necesito amar a mi prójimo como a mí mismo y no cuchichear no bajar Pablo en la Biblia es el gran ejemplo de esto San Pablo era el gran perseguidor mataba a los cristianos en la iglesia primitiva por los primeros 300 años era ilegal ser cristiano mataban a los primeros cristianos y Pablo era fariseo pertenecía a una secta del judaísmo porque el judaísmo igual que los cristianos está dividido en diferentes sectas el fariseísmo son los más que están fregando con las reglas ¿no? entonces Pablo era uno de estos antes de ser Pablo se llamaba Saúl y después en señal de su nueva identidad de la nueva persona que es Dios le cambió el nombre a Pablo pero Saúl era el gran perseguidor mataba a los cristianos de hecho estaba presente cuando mataron al primer mártir cristiano San Esteban y cuando está en el camino a Damasco una ciudad en Grecia para participar en las matanzas de los cristianos Dios lo baja no del caballo en el que estaba el montado yendo a esa ciudad y Cristo le habla lo puso ciego lo enciego y le habla y que le dice Saúl Saúl porque me persigues a mí porque me persigues a mí a quien estaba persiguiendo a los cristianos estaba matando a los cristianos entonces eso les debe de decir que a ustedes Cristo se iguala con nosotros yo no tengo otro cuerpo que el cuerpo de Cristo ya no soy yo quien vive dice la Biblia sino Cristo es él quien vive en mí y a través de mí es la fuerza de Cristo que está en mí yo soy el cuerpo de Cristo tú eres el cuerpo de Cristo venimos a la misa a recibir el cuerpo de Cristo para convertirnos en su cuerpo y eres su cuerpo en tu vida cotidiana eres el cuerpo de Cristo o el cuerpo del diablo con tu comportamiento tu manera agradecer con la boca esas son las preguntas que hoy Cristo nos está haciendo a nosotros miren ustedes en el juicio final no se nos preguntará si fuimos a la iglesia el domingo o si no comimos carne el viernes las preguntas del juicio tendrán que ver con si amamos ir a la iglesia es bueno para ti y ayunar es bueno para ti y debes de hacerlo porque es bueno para ti no porque tengas miedo no se debe de hacer nada por miedo ir a la iglesia es bueno por ti por eso lo debes de estar haciendo ahorita muchas personas me dicen ay pues yo ya no voy a ir a la misa nomás te voy a seguir viendo porque no transmites toda la misa me dicen las personas bueno no transmito toda la misa porque no tengo el dinero para comprar el equipo ok porque no han donado porque escoda la gente pero cuando me dicen eso me dicen no ya no 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 voy a ir a la iglesia no no más voy a prender la tele y ver la tele la misa en la tele entonces saben que cuando tengan hambre ustedes no pónganse el master chef a ver si se van a llenar vean un programa de cocinar cuando tienen hambre que babosada total están usando esto como un pretexto es puro pretexto por ser huevones porque ahí están aplastados en su en su en su casa y ni estoy hablando de estar aplastados en la cama o en el sofá saben donde están aplastados viéndome en el baño es que les ayudo a que todo les salga bien ahí los ahí los veo zurrando y riéndose cálmense ser un seguidor de cristo no nos hace mejores nos da más responsabilidad de ser mejores de deshacernos de los celos de la envidia y los malos sentimientos hacia los demás el mateo 25 que acabamos de leer que nos pregunta quitasteis el hambre de los demás el hambre de pertenecer de ser acogidos el hambre de ser notado que otros me aman no es tan importante para mí no saber quiénes son cada uno de ustedes tan importante jamás se me va a olvidar conocer a un muchacho que tenía 25 años en el hospital se quiso suicidar el muchacho me parte mi alma cuando escucho todo esto se quería suicidar porque decía nadie me ama no tengo a nadie y estoy en el hospital visitándolo y él me dice a mi padre ese día que yo me quise tomar mi propia vida me dije a mí mismo voy a caminar en la calle y voy a tratar de encontrar a una persona que se sonríe a mí obviamente no encontró aún a esa persona por eso quiso tomar su propia vida hay una señora en una de las parroquias donde yo estaba que me decía cada domingo padre yo lo único que espero el domingo es cuando tú estás caminando en el pasillo cuando me miras a mí y me saludas porque no tenía nadie tú no sabes lo que la persona está pasando en su vida no sabes por qué es así tu compañero de trabajo y lo juzgas y lo cuchicheas y hablas mal de él y chismeas con los demás que se haga chicharrón tu lengua por andar así comiendo la gente y matando la gente ¿quién eres tú? ayudaste a los que te rodean a encontrar la taza que satisfará la sed de los demás por eso dice Cristo cuando estuve yo sediento me diste de beber cuántas personas nos rodean sedientas ¿de qué? del amor del calor humano de una buena palabra no del desprecio no de la mara cara el hambre de ser notado un muchacho de 16 años que conocí en una parroquia donde estaba yo vino a hablar conmigo y me dice padre mira yo estoy yendo al gimnasio no me quiero poner jugosón no en en el gimnasio le digo y por qué te quieres poner jugosón es que quiero tener a una muchacha quiero tener una novia y por qué quieres tener novia es que quiero tener a alguien me dice él que me apapache que me abrace no no alguien alguien me escuche alguien que me bese y tus papás no te abrazan le digo a él no me dice él una vez que yo traté de abrazar a mi papá él me dijo eso solamente hacen los de la mano caída eso no se hace y tu mamá no te abraza no padre no tiene tiempo ella todo el tiempo anda con su celular y con sus amigas es por eso que a tantos de sus hijos los está abrazando la calle y las drogas y buscan sexo los adolescentes teniendo relaciones en en la high school hasta en los baños de la high school las personas vivimos en una cultura ahorita donde las personas se están juntando no más para tener sexo que es lo que buscan el sexo no están buscando el placer del cariño no el placer de la carne de eso padecemos nosotros esa es la verdadera pandemia sus hijos terminan en la cárcel en la prisión yo pasé tres años visitando a los méxico americanos nacidos aquí de padres mexicanos de padres latinos se metían en la pandilla en los ángeles por falta de atención falta falta del cariño falta de tiempo tus hijos no necesitan la mejor tecnología la mejor computadora el más nuevo ipod la mejor comida mejor casa tus hijos te necesitan a ti ese ese es el error que cometen ustedes fregándose trabajando dándoles según todo a sus hijos y no dándoles nada por eso terminan como terminan no sólo del pan vive el hombre dice la biblia sino de cada palabra que proviene de la boca de dios y cuál es la palabra de dios es cristo mismo el verbo se hizo carne en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne él es la palabra quieres darle cristo a tus hijos cómo se da cristo a tus hijos estoy hablando se da cristo a tus hijos dándole a ti mismo a ellos quieres entregarte quieres entregarle a cristo a tus hijos entregale tú a tus hijos si tú eres el cuerpo de cristo les tienes que dar a ellos a tú tú tienes que ser él que tiene que entregarse a ellos para que tengan a cristo eso de trabajar 14 horas 16 horas yo sé yo entiendo a ustedes yo entiendo por qué hacen esto porque vienen de ranchos vienen de 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 lugares eran muy pobres y ustedes piensan que aquí van a ir en contra del dinero no o sea que que van a poder en contra del trabajo quieren dinero yo yo los entiendo yo sé de dónde viene todo eso porque no tenían nada en cuestión material yo yo crecí así yo comprendo todo eso pero esa es esa es una mentalidad enferma el hombre entre más tiene más quiere nunca van a estar satisfechos yo sé por qué ustedes no si les ofrecen el overtime y todo eso no dicen no me ocupan a mí en mi trabajo nadie es indispensable aprendan a decir no mis hijos vienen primero mi familia viene primero cuántos de ustedes no se dan tiempo de venir a misa cuántas yo hago tres misas el domingo a las nueve a las dos y a las cinco acomódense para que estén en la misa y nada de el padre habla más o lo que sea ese es el tiempo para Dios si no tienes tiempo para Dios y para tu familia si estás demasiado ocupado para tener tiempo para Dios y para tu familia eso significa que estás demasiado ocupado hay algo que tienes que cambiar recapaciten por fin en 2019 yo enteré a un muchacho ángel se llamaba 14 años que se ahorcó en su garage se suicidó y después de eso su familia vino conmigo y dicen padre queremos que vengas a bautizarlo y ha muerto su hijo querían que yo les bautizara su hijo muerto obviamente no se puede bautizar a un muerto pero ellos desesperados porque querían que su hijo fuese al cielo yo les dije no hay que bautizarlo para que vaya al cielo obviamente su hijo se va a ir al cielo yo no creo en un dios que mandaría a un niño así desesperado enfermo con la depresión con la ansiedad al infierno si tú crees en un dios así un ogro así quédate con ese dios porque yo no lo quiero mi dios es amor mi dios acoge a todos pero ellos querían que yo les bautizara a su hijo porque no lo bautizaron y después de esto los veo yo que vienen cada rato a la iglesia si tenemos un estudio bíblico ahí están si tenemos misa entre semana ahí están el fin de semana en cada misa venían y eso no es normal es anormal porque normalmente no vienen así entonces les pregunto yo a ellos que ondas no que hubo porque ahorita vienen tanto porque ya se convirtieron en achichincles no en la iglesia ustedes que pasó y la mamá me mira a mí me dice es que nuestro hijo nos lo pedía dos años tenía el muchacho pidiendo ir a la iglesia dos años tenía pidiendo ir a la iglesia y la respuesta de ellos siempre era estamos demasiado ocupados no tenemos tiempo nosotros para ir a la iglesia porque estaba buscando algo espiritual en cada persona existe lo espiritual no somos solamente nosotros carne y hueso sino tenemos un alma tenemos un alma adentro de nosotros un espíritu que nos mueve y eso es lo que tenemos que cuidar recapaciten ustedes cuáles son sus prioridades en sus vidas les doy todo a mis hijos y no les das nada nada si no les das a Dios y como se da a Dios dándome a mí mismo por eso tanto les digo tienen que cocinar para sus hijos limpiar sus casas miedo me da a veces visitando algunos para ir al baño en sus casas han escuchado del clorox limpien sus casas eso es el amor entregándose no ahorita no estoy está bien entregándose 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 entregar ropa a alguien vestir a la gente dijo Cristo son las personas capaces de encontrar calidez en mis palabras mis acciones hay gente enferma de diferentes formas nos acercamos a ellos hay personas en todo tipo de prisiones a nuestro alrededor ha visitado Dios al pueblo de Dios a través de ti en el evangelio de Lucas nosotros escuchamos los que se humillan van a regocijarse para ser primero tienes que ser el último él entre ustedes que quiere ser el primero que sea el último en el evangelio de Lucas Cristo nos enseña super bien que tenemos que humillarnos bajarnos del pedestal en el que nos hemos creado nosotros el recaudador de impuestos era un pecador como cada uno de nosotros somos pecadores el problema es que el fariseo no se veía a sí mismo como un pecador el recaudador de impuestos sí Dios conoce a nuestros corazones y Dios no nos ve como malos sino como llenos de potencial se acuerdan ustedes de que el fariseo se daba golpes de pecho y decía que bien que no soy yo como los demás como este republicano que recaudaba los impuestos que bien que no soy como los demás que bien que no soy un prostituto prostituto se dice también hombres son prostitutos verdad no pueden ser no ok sí que bien que no soy una piruja así dicen verdad no esa no es mala palabra verdad no así dicen no sé a veces si puedo decir algo o no ok comenten pues ok que bien que no soy yo como los demás se daba golpes de pecho no porque seguía las reglas mientras que el publicano decía señor ten piedad de mí que soy un pecador los fariseos eran grandes pretendientes como ciertas personas religiosas ciertos sacerdotes obispos que hablan de dios todo el tiempo ciertos servidores en la iglesia esos que están más muy allegados verdad ok hablan todo el tiempo de dios pero no no te acerques a ellos sin un palo como tratan a la gente alejan a las personas no te quieren bendecir algo no quieren tomarse una foto contigo no no te venden así no porque tienen un puesto en la iglesia como han sido maltratados muchos de ustedes en las iglesias por eso muchos están aquí conmigo por como los han tratado en las oficinas de las parroquias les hacen la vida imposible les piden no solamente dinero sino no te faltó este papel si salte para afuera como que si fueras una rana yo he visto tanto abuso en mi tiempo a veces les falta un papel para poder casarse a ustedes muchos de ustedes vinieron cruzando el río bravo no vinieron de mojados no no tenían ustedes tiempo para agarrar sus papeles y lo único que quieren es tener la bendición de dios y les ponen tantas trabas para que ustedes se casen con razón que muchos no se casan por la iglesia porque no solo que te cobran y bien mucho sino te piden de lo que a veces es imposible les añaden cargas a ustedes ustedes tienen sus vidas muy duras yo sé porque yo convivo con ustedes ese es el problema que ellos no conviven con ustedes muchos no saben de sus vidas ponen reglas en la diócesis de donde vengo yo ahorita no estaba yo en california no los gringos que manejan la diócesis ok porque así lo voy a decir ok dijeron un año de preparación para el matrimonio un año y si no no deben de casarlos la gente trabaja en el campo muchas horas luego tienen muchos hijos y luego no pero no conocen sus vidas están en oficinas bien calentitos escribiendo cartas ¿verdad? tienen que hacer esto cartas ponen reglas que ni ellos mismos quieren cargar y luego ustedes me duele mucho mi corazón no los alejan de nuestra fe católica me duele mucho esto deberían de escuchar a los pastores que están con la gente que conviven que saben cómo es su vida de ustedes no solamente en una oficina poner un quizás escribir una carta eso cualquier güey puede hacer escribir una carta pero saber de sus vidas yo tengo el corazón que tengo para ustedes porque soy inmigrante yo pasé por sus vidas hasta ahorita estoy pasando ¿verdad? yo sé por eso los entiendo yo todo todo es reglas 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 y reglas mucha gente lee sobre todo tipo de santos el lunes que viene vamos a tener la fiesta de San Francisco de Asís el San Francisco de Asís era un gran santo él predicaba a las personas y no lo querían escuchar y dijo saben que dijo San Francisco de Asís pues a la madre con ustedes voy a predicar a los animales y se fue a predicar con los animalitos por eso está alrededor de él están los animalitos porque los animales también tienen alma no son muy especiales en mi país nosotros no mataba no no matábamos a un puerco o una puerca o a una gallina o a algún otro tipo de animal sin darle gracias por su sacrificio porque muchas veces creo yo que engordamos así en este país por como matan a los animales aquí que comemos los asustan y esa mala energía te entra a ti por la carne que estás comiendo esa mala energía te entra a ti eso está comprobado ese animal asustado maltratado no te está pasando nada bueno maltratamos a los animales también son criaturas de dios y muchos dicen yo quiero ser como san francisco de asís tú no eres san francisco de asís tú eres por ejemplo adam cotas no yo no tengo el llamado de ser como san francisco de asís sino mi llamado es ser adam cotas dios 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 habla a través de ti escucha a ti mismo tu conciencia porque alabó jesús la actitud de este publicano y condenó la actitud del fariseo porque tenía hambre el publicano y estaba dispuesto a admitir su hambre está bien tener hambre qué horas son ahorita ocho ay dios mio hablo mucho esta noche no denme diez minutos más ok puedo ok porque no 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 tanto no te pases es que no se me calentaron ustedes los fariseos eran grandes pretendientes porque alabó jesús la actitud de este recaudador de impuestos y condenó la actitud de este fariseo porque estaba pretendiendo y el otro era sincero a ver vamos a hablar de la vacuna quería hablar yo de la vacuna en la vacuna se introduce al cuerpo la vacuna contra el el virus o otro tipo de vacuna ok se introduce al cuerpo cierta cantidad de la enfermedad verdad ciertas bacterias te ponen esa es la vacuna entienden ustedes eso para hacer el cuerpo luchar para que nosotros entremos en acción la enfermedad se introduce en nosotros para que tú luches todas todas esas cosas malas en tu vida tus problemas el sufrimiento la enfermedad el hecho que te has caído eso de que venisteis aquí de mojado dios ha permitido para que te motive a luchar y ustedes temen hacerles sufrir a sus hijos que no sufra mi hijo que sufra pero va a llorar padre por eso le dan comida chatarra mi hijo no quiere comer otra cosa llora sangre el sufrimiento es bueno los problemas son buenos que se te grave eso te estoy hablando porque soy yo así como soy porque terminé de ser sacerdote y luego me estaba preguntando yo eso visitando a los presos en la prisión más dura de california los muchachos nacidos aquí de padres mexicanos sus papás vinieron y se fregaron trabajando y ellos metiéndose en la pandilla en la vida mala porque dije yo porque yo terminé como terminé muchos dicen no es que su vida no tenían unas familias disfuncionales anormales no por la es por la por los problemas de la familia que terminaron los los muchachos en la cárcel porque el papá pegaba a la mamá o él no había abusos veían la discordia las discusiones porque el papá era mujeriego todo eso por eso terminaron así entonces porque terminé yo como terminé si yo también vengo de una familia llena de problemas mi papá pegaba a mi madre yo me escondía en un closet porque llegué a pesar 325 libras por el estrés no no crecí en un ambiente amoroso yo cuál es la diferencia me preguntaba yo entre estos que terminaron en la cárcel y entre yo que yo conozco la pobreza la vida me dio pobreza bendita pobreza lo que no dan ustedes a sus hijos por eso terminan como terminan quieres darle lo mejor a tu hijo dale pobreza si dios nuestro padre le dio a su hijo único jesucristo que le dio un pesebre en medio de los animales y una vida de inmigrante le dio nuestro señor jesucristo el hijo de dios era inmigrante y sin papeles en egipto tenían que huir en un burro con la virgen a egipto vivían una vida de pobreza nuestro señor jesucristo en la casa de nazaret era pobre nosotros lo sabemos porque ofrecieron dos pichones de ofrenda era la ofrenda de los pobres que maría y jose ofrecieron dios 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 le dio pobreza a su hijo y ustedes le quieren dar riqueza a sus hijos por eso terminan como terminan porque terminaron ustedes como terminaron todos aquí por los ranchos de méxico de los que reniegan ustedes porque no tenían papel del baño ustedes ya se olvidan ustedes como suavizaban el papel para limpiarse el rabo ya se olvidaron los olotes con los que se limpiaban ni se habla de los chayotes benditos ranchos porque terminaron como terminaron ustedes lo que no quieren dar a sus hijos que mi hijo tenga todo lo mejor y así lo pudres pudren ustedes a sus hijos dándoles todo lo mejor que sufra que llore porque eso lo va a hacer luchar puede caer en la desesperación o estar motivado para luchar que vas a hacer tú con los problemas que tienes luchar o caer en la desesperación la desesperación viene del demonio nosotros vivimos con la esperanza como se llama la esperanza jesucristo aleluya él es la pura esperanza y la esperanza no defrauda o me voy a dar por vencido o voy a seguir luchando quien está luchando conmigo alcen la mano de nuevo eso las sillas están bien cómodas verdad cámbiense de nacha y seguimos la desesperación es el resultado del orgullo una persona humilde durante años viene conmigo y dice que tengo este problema y que estoy trabajando en ello no dios no ha terminado conmigo soy un trabajo en progreso dios no ha terminado conmigo todavía dios no ha terminado tengo que seguir luchando mi victoria está en la lucha no es que no voy a salir yo victorioso en esta vida sino mi victoria está en que yo permanezco luchando quien va a estar luchando conmigo no a la batalla mis valientes hijos de la guayaba a la batalla mientras que yo continúe luchando estaré bien el día que me doy por vencido el demonio ha ganado están entendiendo pero mientras que yo sigo luchando eso la persona llena de orgullo viene y me dice pobre de mí mi pobre vida estoy harto de escuchar esto mira mi triste vida Dios me ha abandonado dicen no no voy a salir adelante eso es orgullo eres orgulloso si tienes esa actitud mis pecados son demasiado grandes dices para que Dios me perdone ese es orgullo o sea tú estás creyendo que tu pecado es más grande que Dios tienes un pecado más grande que el Dios que tienes mi Dios es mucho más grande que cualquier pecado que yo he podido cometer en esta vida o no muchos dicen cuando me va a salvar Dios pues no sé le tomó 40 años para salvar a los israelitas de Egipto tal vez 40 años que hubo una persona humilde dice Dios no ha terminado conmigo voy a seguir yo en la lucha y la persona llena de orgullo continúa adorando sus pecados cuántos de ustedes adoran sus pecados estaban llorando algunos aquí cuando estoy hablando de los hijos porque les remuerde su conciencia que no fueran las madres o padres que quisieran ser ese es el pasado deja de adorar a tu pasado de que no fuiste una madre tal y como quisiera ser ahorita no tenías ese entendimiento en aquel entonces deja eso estás adorando el pasado adora a Dios esa es idolatría adorar a algo algo de mi pasado algún pecado algún error algún fracaso que cometí y creer que soy un fracaso no fracasaste pero tú no eres ningún fracaso tú eres un hijo amado de Dios entienda eso la la diferencia entre la humildad y el orgullo el recaudador de impuestos el publicano y el fariseo señor ten piedad de mí que soy un pecador uno se centra en el amor y el otro se centra en las reglas cuántas de ustedes se se centran en su regla perdón en su en la no eso no no se centran ustedes en en las reglas no no se centran en sus no están despiertos la persona llena de orgullo dice que he estado viniendo a la iglesia durante años yendo a confesarme durante años y nada ha cambiado mientras que la persona humilde dice dios todavía está trabajando en mí yo escuché cuando me ordenaron diácono de la carta de los filipenses no como uno que estaba leyendo la lectura en la iglesia se paró no y dijo lectura de la carta de San Pablo a los filipinos es filipenses no penses son algunos con el P de pensativos no no sean no no sean de Pensilvania cuántos son de Pensilvania filipenses 1 6 dice y si dios empezó tan buen trabajo en ustedes estoy seguro que lo continuará hasta concluirlo el día de cristo jesús escuchó estas palabras cuando fue bautizado en el en el río jordán jesús fue bautizado en el río jordán este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias saben que disculpen a todos ustedes pero hoy me calenté súper mucho tengo cuatro más páginas preparadas así que las voy a tener que dar la próxima semana no sabía yo que tan al principio de esto me hicieron enojar mucho pero escribí mucho mucho miren no ay ok yo sé que ustedes pues tienen que ir a lavar la ropa no no planchar ok son buenas para planchar hacer el lonche hacer el lonche no háganles el lonche a sus esposos planchen sus camisas ok ustedes también hombres no planchen sus camisas de sus esposas ok por favor ayúdenles ok por favor y de nuevo gracias por la no la tinga no hoy no me trajeron la tinga me encanta la tinga gracias por los panuchos ok y miren no tenemos mucha necesidad nosotros aquí como apenas estamos comenzando voy a pasar yo la canasta para que echen algo si pueden y más si solamente vienen al estudio bíblico no ok esto no esto no está gratis ok muchos que andan comentando no los cabritos ahí va pidiendo a nadie estoy obligando es donación los que más hablan son los que menos echan lo único flojo que tienen es la lengua verdad no miles miles de gracias a ustedes por seguir cooperando les gustó algo del estudio bíblico todo ok pues sigan viniendo el domingo tengo tres misas en español a las nueve de la mañana a las dos de la tarde y a las cinco de la tarde vengan aquí mismo si si doña señora muchas gracias muchas gracias no saludos para todos con mucho mucho amor saludos a los de veracruz arriba a jasmin si no besos ok a todos me encanta ver sus videos de tiktok yo vivo en sinaloa alguien hace los tiktoks y lo adoro y vine a conocer alguien muchos hacen los tiktoks sigan sigan haciendo los tiktoks me gustan usted también los hace ay que bien si hagan los tiktoks me encantan hasta yo cuando los veo me mato de la risa digo no puedo creer que yo dije eso de veras porque es el espíritu santo quien me ilumina para llegar a todos ustedes no yo lo vi en durango tienen mis paquetes poderosos todo el mundo dice no hay paquete más poderoso que el del padre ya agarraste el paquete ya agarraste el paquete alcen la mano si tienen mi paquete orale 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 ok vengan el domingo tenemos los paquetes aquí no o pueden textear también no al número de teléfono se me olvidó el número le puedes decir está en mi página del facebook el número pongan ahorita comenten no por favor este señor silvio ramírez que subí su testimonio no le iban a cortar su pie tenía cuatro meses en el hospital del sunrise y le dijeron que ya le iban a cortar su pie adquirió mi paquete el 14 de septiembre comenzó a usar todo el té bendecido exorcizado y ya está en la casa y no le cortaron su pie les hablé de la energía que los animales cuando los asustan nos transmiten por eso engordamos es lo mismo la energía divina que yo transmito de mi ordenación sacerdotal a los sacramentales les llega a través del agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada el aceite bendecido exorcizado y todo eso entrando a ustedes les trae la energía sanadora están entendiendo están entendiendo por eso los sacramentales son tan poderosos y mi paquete no solamente que contiene todo esto sino también contiene el sirio bendecido exorcizado saben que le dijo un sirio a otro sirio sonríe no estés tan sirio y no hay mejor manera de traer sanación a nuestra vida que con la energía positiva de Dios eso es lo que yo les traigo por eso beso todo he besado todas las biblias les podemos mandar las biblias pidan ahí no por favor tenemos biblias tenemos San José dormidos tenemos nosotros los rosarios de San Benito San Benito protege del mal ok con la medalla exorcizada protege de toda clase de mal de todo protege hasta de la suegra entonces por favor el domingo tengo unos chistes pero tan buenos porque se va el evangelio se trata del matrimonio yo preparo mis homilías desde el domingo me levanto yo a las tres y media cada mañana sí de veras oh sí Dios me da las fuerzas y me levanto y qué hago yo como huevos para que no me falten ok en el seminario nos daban de comer muchos huevos saben ustedes eso en la mañana nos daban para el desayuno huevos con frijoles para el lonche huevos con papas y para la cena a huevo huevos por eso por eso no me faltan ok no entonces les recomiendo mi paquete los rosarios de diferentes colores todos les podemos mandar por todo Estados Unidos caso yo por el civil aquí en estado de Nevada no se tienen que casar en otro lado por el civil yo los caso y los caso por la iglesia y por el civil por la tercera ley del estado de Pensilvania se casan ustedes ok les voy a dar una bendición no me encanta verlos a todos ustedes aquí no muchas muchas gracias por venir pónganse de pie no hacemos bautizos quinceañeras todo tenemos el calendario abierto hablen a la oficina 702-331-3352 abrimos mañana a las 10 de la mañana para que vengan todos ok les vengan por favor no aquí estamos para servirles a ustedes oh y me fregué yo en la la tamaliza con ustedes muchos tamales oh sí no tenemos como 700 tamales y se tienen que vender todos eso quiere decir que ustedes van a comprar muchos tamales este fin de semana y van a promover para que todos compren ok tenemos de tamales de puerco y de puerca ok tenemos tamales de gallina y de gallo ok tenemos de queso también no tenemos muchos tamales y se tienen que vender que más va a estar de venta Rigo el domingo aparte de tamales pozole la tinga la tinga o elotes no con mayonesita ok entonces todo se tiene que vender el domingo para que vengan vamos a estar vendiendo ya de la mañana de nueve de la mañana todo el día va a haber venta de comida todo 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 el día mucha comida de venta para que todos vengan a comer aquí se comen el domingo con nosotros por favor ok ese es el ese es el domingo ok muy bien vamos a pedirle la bendición a Dios el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén saludos de Las Vegas vengan a visitarnos aquí no estamos abiertos los domingos pueden venir al estudio bíblico también ya no hace calor no entonces vengan vengan no hay muchos hoteles donde se pueden quedar no y después nos visitan ustedes tenemos la pulga tenemos todo se llevan mi paquete ok todos se llevan muah muah